¡Méter! ¡Méter! Se vidimos, vidimos. ¡Méter, Filmeni ¿Qué te sucede? OK, ¿tú? ¿Quién me dió? ¿Como está? ¿De acuerdo? ¿Cómo está mi? Seguro no, ¿esduye, mi pignaistik? ¿Y? Pero, mi te dice, en este me dividí? ¿Es la belleza? ¿Y? ¿Cuál es esta bella? Mi se gul. Lo que viene hijo de la lucha que es ED. ¿Cuándo? Sí, ¿verdad? Muy bien, ¿sale? Y si, ¿as esto? ¿Están? ¡Vamos, vale! ¿No? Y no hay una palabra. Ellos están pintando la música por mi una palabra. ¡Adiós, hermanos, no me voy a probar! ¡No es cierto! 18 kila de sol. 18 kila de sol, 40 kila de kukuruza y una kokoza. ¡Y esta es mi papá! Miritas, da za tebe pišem. Miritas, o mojim snovim da pivaš, u suho slovo na papiru, glasom tim tu dolivaš. Miritas, miritas, svitlo nad timenom. Mas treba probati. Treba probati, a ne već unaprijed žaliti što nisi probao. Treba se usuditi i raditi greške. Gubim se, da, i... I toga me je strah. Vrijeme čini čud. Ja znam što znači biti slobodan. Nao, dopustila sam se nekoliko puta biti hra. Nisam zaslužila. Jer mi je ritan. Miritas, da za tebe pišem. Miritas, o mojim snovim da pivaš, u suho slovo na papiru, glasom tim tu dolivaš. Miritas, da, svitlo nad timenom. I da te zovu, pravin imeno. O, da im glave stoj doli, jer su krive, mi se slušali. O, da, 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 Gracias por ver el video